Muy buenas familia, vamos a ver Piscis para esta semana y vamos a ver cómo va a empezar. Bueno, al principio vas a tener sobre todo deseo de estar recluido o recluida, sin interés por nada, del mundo exterior. Un poco de días así, un poco introspectivos, de reflexión, pero también un poco de desánimo. La situación económica también te preocupa bastante. Estos días necesitarías un préstamo, necesitarías que alguien te ayudara bastante en el terreno económico. Eso te preocupa y te deja ahí con aislamiento. Te vendría bien un cambio de aires, unas vacaciones, ni te cuento, pero también para ver nuevas cosas laborales, económicas. Eso estaría genial para, como digo, para ver, para comprobar que no sólo donde estás hay posibilidades de vivir, sino que puedes ir a otros sitios y ganarte la vida bien allí. También estás un poco harto o harta de envidias de gente entrometiéndose en tu vida, por lo que un cambio te vendría también bien en este sentido. Busca apoyo de gente a tu alrededor, gente conocida, gente sincera, que te puede aconsejar muy bien para lo que tienes que hacer. Si este cambio de sitio te convendría, para que te terminen de convencer, porque ya te digo que sí te vendría bien. Es que si no, si sigues así, puede que se deteriore bastante más tu situación personal y económica, y por eso te aconsejan las cartas ese cambio, ese desplazamiento. Por último, mira, incluso si no tienes pareja, en ese cambio, en ese desplazamiento, puedes conseguir el amor, ¿de acuerdo? Si tienes pareja, os vendría también fenomenal ese movimiento, ¿vale? Para estar mejor económicamente, y claro, cuando hay mejor económica, todo es tú.